Hice un video de este mural hermoso pintado por un chico que lo ha hecho gratuitamente, Adonoren como decimos, simplemente por el placer del arte y lo hizo por el aniversario de la unidad vecinal Mirones, que es mi barrio, así que está realmente bello y todavía podemos creer en la gente que hace estos trabajos sin ningún interés, simplemente para mostrar su arte y bueno, esperemos que lo apoyen y dice que va a seguir haciendo el resto, que las paredes igual, fue un gran trabajo y espero que se le apoye y que lo contraten, ¿no?, para hacer murales quizá en otros lugares. Augiense.